Son las 9.19, tengo en la línea telefónica y se lo agradezco a Luis Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD. Hola Miguel, ¿cómo estás? Pascal, buenos días. Bueno, pues muchas reacciones han provocado tus declaraciones del día de ayer en el sentido de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, tus detractores. Miguel, dicen que lo que te interesa es alcanzar la candidatura en Puebla y por eso lo apoyo, me gustaría conocer tu respuesta. Bueno, a mis detractores les digo que ellos han expresado su voluntad, tienen un acuerdo privado y público de llevar al PRD aliado con el PAN. Te lo digo a Graco Ramírez, que estuvo en entrevista contigo, él forma parte de ese acuerdo y forma parte del acuerdo del escenario que piensa, por ejemplo, el caso de Graco, de ir a salvar su estado, un estado mal gobernado, un estado con una enorme inconformidad política en su contra, enorme, y entonces piensa que aliado con el PAN tendrá la fuerza para mantener primero la candidatura en favor de un familiar suyo y después el triunfo venciendo a la fuerza que ve como contrincante ahí que se llama Morena. Yo no me voy del PRD, me quedo en el PRD, no me voy a Morena, no expresé mi apoyo a López Obrador el día de ayer por buscar la candidatura en Puebla, no, 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 en absoluto estoy pensando en eso. Yo sé perfectamente cuál es el papel que debo de desempeñar, que debo de jugar en este momento, perfectamente claro lo tengo, y mira, la decisión que tomé tiene que ver con un convencimiento. Uno, en el PRD no hay ruta rumbo al 2018, no hay una ruta que se vea, se esté desarrollando rumbo al 2018. La prioridad en el PRD es su proceso interno de agosto para poder ganar la mayoría en los órganos de dirección y representación y llevar al PRD a la alianza con el PAN. Esa es la ruta, o sea, lo van a ver, decimos que pasen más tiempo y así va a ocurrir. Y entonces un partido que no tiene ruta es un partido en el que quiere ser llevado a ser parte de una alianza con el PAN y cuando está prefigurado un escenario electoral en el que de un lado va a estar el candidato del sistema, el del sistema, el del establishment, y ese va a ser el candidato del PAN o candidata del PAN, y cuando ves que el PRD quiere ser llevado a esa ruta, pues yo simplemente no estaré nunca ahí. Por eso expresé mi opinión en favor del licenciado López Obrador como el candidato del polo progresista y de izquierda del país. Eso es lo que yo expresé ayer. Si el PRD apoyara a un candidato propio, vamos a suponer Miguel Ángel Mancera, o hiciera una alianza para apoyar al candidato postulado por el PAN, ¿tú en ese momento saldrías del partido? Sí, sin duda que sí. Si yo no sería parte de un partido que fuera aliado con el PAN. Yo veo, yo me expresé, no de hace meses que están haciendo los recuentos de mis declaraciones, sino hace por lo menos dos años, para que Miguel Ángel Mancera asumiera la ruta, la búsqueda, la búsqueda organizativa, con mucha fuerza, en la candidatura a la presidencia. Hoy estamos ya a unos meses de que los partidos definan y no veo esa acción. Yo de Miguel Ángel Mancera dejo expresado mi amistad, mi aprecio, es una persona estimable en todo el sentido de la palabra. Fuimos aliados en el trabajo y podemos seguirlo siendo con su gobierno, no puedo seguir actuando como aliado de su gobierno y quiero seguir siendo, pero no lo veo buscando la candidatura a la presidencia de la república con la fuerza que yo esperaba. ¿Él no quiere? ¿O de qué se trata aquí? Bueno, yo creo que sí quiere, nada más que él se ha visto limitado por las corrientes y por la estrategia de las corrientes. Esa es mi opinión y yo se lo he comentado. Yo comí la semana pasada con Miguel Ángel Mancera, ¿sí? Y entonces, para mí esto es un asunto normal, sin duda es una decisión política fuerte, que tiene a favor y en contra, tiene mucha crítica, la asumo, Pascal, la asumo, los rostros públicos, hacemos cosas y cuando hacemos debemos calcular lo que decimos y lo que hacemos. No crees que fue un acto de imprudencia, lo que yo hice. Así es que, muy tranquilo de la crítica, pero listo para responder. Listo para responder. Si esto me lleva a dejar la coordinación, adelante, Oscar. ¿Es una posibilidad? Bueno, siempre hay posibilidades de eso. A lo que me refiero es que hay quien quiere que dejes de ser coordinador y quien tiene posibilidad de lograrlo. Este Grapo, es el que entrevistaste, pensaría en eso. Sí. Alguien más, mira, yo estoy en la lógica de responderle al que declara. Yo no voy a atacar a nadie, pero si me atacan, voy a atacar. Y he respondido a otros que han, en otros programas, hablado, y con mucha fuerza, porque estoy listo para hablar así. Aquí me refería a Grapo, porque fue el que se refirió en su programa. Sí. Que haga un buen gobierno, ha hecho un gobierno desastroso. desastroso. Ha alejado a todo el PRD de Morelos. Él es el emperador, dueño del PRD. Él es. Él es. No hay más que Grapo Ramírez. En el van a ver lo que va a pasar. Y la dirección nacional debería moderar a Grapo Ramírez. Así debería de moderar para salvar al PRD de Morelos. Hay quien dice, Miguel, hay quien dice que Andrés Manuel López Obrador es lo que tú mencionas, el emperador, pero de Morena. ¿Tú qué piensas? Bueno, no voy a ser yo el que ponga ese tipo de calificativos a quien he dicho apoyar. Así es. Para mí, López Obrador es alguien que encabeza hoy el movimiento progresista de izquierda de México y el único que puede garantizar una transformación del país. Miguel, por último, entonces, podemos decir que tú no piensas dejar ni el PRD ni la coordinación del PRD en el Senado. Yo dejaré la coordinación cuando los senadores, así me lo pidieran, la mayoría de senadores, así me lo pidieran, o cuando hubiera una resolución de la dirección nacional del Consejo de la dirección nacional, cosa que yo litigaría porque lo que yo he hecho no está en los supuestos para perder la afiliación al partido para ser expulsado. No, ejerzo mi derecho de tener una opinión, pues no lo ejercieron gentes como Graco y como otros para apoyar al PAN. ¿No lo han ejercido? ¿No lo han ejercido? ¿Sí? Lo han ejercido de manera libre, inclusive en campañas para apoyar al candidato del PAN cuando el PRD ya tenía candidato. Ahí están las pruebas públicas, ¿eh? Ahí están las pruebas públicas. Podemos seguir hablando de esto, pero yo quiero ser moderado y agradezco la oportunidad que me das para poder hablar. Te aprecio mucho el tiempo como siempre, Miguel. Yo te lo aprecio más. Te mando abrazos. Gracias, Luis Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD. Gracias.